Muy bien, estamos empezando esta edición de la Expo Construir. Ahí se están conectando los asistentes. Vamos a esperar a que se conecten algunos más. Y ya empezamos. Muy bien. Bueno, mientras se conectan les voy a dejar una pequeña encuesta. Está interesante como para ir conociéndonos. Les comparto la votación para que la puedan completar. Les va a aparecer ahí en la pantalla. Pueden votar. Así nos vamos conociendo. Sabemos un poquito quién está del otro lado de la pantalla. Las preguntas son, sos propietario en chocón medio. La primera pregunta. La segunda es, ¿en qué etapa del proceso de construcción estás? Las respuestas es, desde aquellos que no tienen pensado construir, hasta aquellos que están analizando alternativas para ver si se construye o no se construye. Los que tienen el proyecto y necesitan un constructor. Los que ya iniciaron la obra y están con las terminaciones. Y aquel que ya terminó la obra y tal vez está con algunos detalles solamente. Veamos un poco los resultados. Vamos a finalizarla. Les comparto los resultados para que los vean. Bueno, hoy tenemos bastantes no propietarios, más que el martes pasado. Bien, interesante. Tenemos 56 que son propietarios y un 44% que no. Bien. Así que bueno, a los que no son propietarios, los invitamos a que sean propietarios. Así también para eso estoy y cuando quieran información les puedo dar. Respecto de la etapa del proceso de construcción. Solamente un 13% dicen que no tienen pensado construir. Los que más están contestando esta alternativa de analizando alternativas para ver si construyo o no, el 56%. El 56% contestó que está viendo si construye o no. Y después un 19%, en segundo lugar, ya tiene el proyecto y necesita un constructor. Así que interesante ahí los resultados para darle pie entonces a Pablo, que vamos a cerrar acá. Y hay una chiquitita respecto de Steel Framing. Ahí les comparto también esta encuesta si le damos el pie a Pablo para que pueda comentarnos un poco acerca de Neucon. Y acá tienen otra pregunta acerca de la construcción en Steel Framing. Si les apareció la encuesta, ahí las preguntas son, en el caso de estar próximo a construir, considerarías construir en Steel Framing, por un lado. Por otro lado la pregunta es, ¿qué opinas sobre el sistema de construcción Steel Framing? Si es más rápido, si es más económico y respecto de la calidad. Tenemos varias respuestas ya. A ver, se siguen sumando algunos. Muy bien. Mucha gente en esta sesión de hoy, martes 12. Perfecto. Últimos votos. Esta encuestita era un poquito más larga, así que vamos a ver, hay unos segunditos más. Perfecto. Vamos a ver los resultados. Tenemos entonces, en el caso de estar próximo a construir, considerarías construir en Steel Framing, 79% sí. 79% que sí. Bien. Después, respecto de lo que opinan sobre el sistema, bueno, un 89% contestó que es más rápido que otros sistemas. 89%. 89%. Tenemos un 53% que contestó que es igual de costoso que otros sistemas, o sea que no es ni más ni menos caro, sino que es igual de costoso que otros sistemas. Y la última pregunta, ¿qué opinas sobre el sistema de construcción respecto de la calidad? Y la calidad vendría siendo la misma en la opinión de nuestros asistentes del día de hoy. El 42% opina que la calidad es la misma que en otros sistemas. Muy bien. Así que, dicho esto, vamos a presentar a Pablo Romero de Neucon. Así que, bueno, bienvenido Pablo, gracias por venir. Buenas noches Lucas, y bueno, buenas noches a toda la gente que está presente, que por lo que se veía ahí en las respuestas, es mucha. Es mucha. Bueno, ante todo agradecerte a vos por la invitación. Y bueno, la idea es que Neucon, a partir de esta etapa y de este seminario, de esta charla, sea una nueva alternativa a la hora de los propietarios elijan una empresa constructora que desarrolle su proyecto, una primera estancia, y a posteriori pueda construir su vivienda de fin de semana o su vivienda para disfrutar el día de mañana cuando se jubile. Que mucha gente también apunta y apunta a eso el día de mañana. Bien. Pablo, ustedes incluyen entonces el diseño también, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Como toda empresa, nosotros somos una empresa constructora, que están con oficinas en Neucon Capital, o sea, tenemos una vasta experiencia, nos especializamos en todo lo que es el sistema conductivo Steel Framing, para el que no sepa qué es lo que es el sistema conductivo Steel Framing, básicamente es una estructura con perfilería de acero galvanizado, en el cual se desarrolla todo lo que es el esqueleto de la vivienda en sí, y luego sobre esa estructura se empieza a desarrollar una determinación de multicapas, hacia adentro y hacia afuera. Las multicapas lo que te permiten es tener una superioridad respecto a lo que es la relación térmica y la relación acústica, al ser una obra puramente en seco no conlleva el día de mañana lo que es alitres, desgastes y demás, y en un punto es un híbrido el Steel Framing, ya que desde un principio hay que realizar lo que es una platea de hormigón, o una base de fundación, para luego avanzar con todo lo que es el sistema estructural. Y ahí es cuando se desarrolla una calidad superior, por ahí viendo, con respecto a lo que es una obra tradicional, o propiamente dicho, como que es ladrillo. Hoy en día no vamos a encontrar que el argentino está muy arraigado al sistema tradicional, porque volvemos a una cuestión de una... Cultural. Es un tema cultural, y ya hace dos años en Argentina el Steel Framing está catalogado como construcción tradicional también. Mucha gente todavía le cuesta un poquito llegar a usarlo y adaptarlo. Pero bueno, gracias a Dios con el paso de los años, y con todas las tecnologías que ha ido hoy en día al alcance de los constructores como nosotros, podemos desarrollar obras de muy buena calidad, y en un tiempo mucho, mucho más corto. Bien. Poniendo en la balanza una obra húmeda hoy en día, si hacemos la misma obra en Steel, estamos bajando a un tercio con respecto a lo que es el tiempo de construcción que vamos a desarrollar. Bien, un poco lo que la gente ya sabe respecto al Steel Framing, o sea, lo que respondían recién, ¿no? Que es más rápido. Tal cual. Tal cual, tal cual. De la rapidez, es una de las ventajas, yo te diría que es una de las primeras ventajas que tenemos con respecto a lo que es una obra húmeda. Y después, a nivel calidad, sí, a nivel calidad, bueno, yo estaba analizando ahí lo que decían los propietarios que tienen ganas de construir, que marcaban que el 42% de las respuestas fueron que la calidad es la misma con respecto a una obra tradicional. Ahí siempre nosotros hacemos un paréntesis y tratamos de buscar y entender a qué se refieren con respecto a lo que es calidad. Por alguna razón sincilla y lógica. Posicionándonos en Chocón Medio, un ejemplo, Chocón Medio es un lugar en el cual no cuenta con gas hoy en día. Motivo por el cual, todo lo que es la calefacción que tienen que desarrollar para la obra que van a evitar el día de mañana, sí o sí tiene que ser eléctrica. Y ahí entramos a la hora de lo que es el consumo de una obra en lo que es mampostería, en trillo, y lo que es una obra en seco con el sistema de multicapas que uno desarrolla. Yo ahora voy a compartir una imagen para que los propietarios vayan viendo lo que es uno que uno puede utilizar a la hora de construir una obra en Steam. Bien, mientras buscás, perdón Pablo, mientras buscás ahí el material les recuerdo a la gente que pueden hacer sus preguntas o bien a través del chat que tienen ahí abajo o bien, mejor aún, a través del panel de preguntas que hay ahí abajo, preguntas y respuestas. Pueden dejar sus preguntas ahí recuerden que cada expositor tiene 20 minutos nada más, así que si tienen alguna pregunta vayan haciéndola y la podemos ir evacuando mientras Pablo nos muestra acá estas láminas. Decinos, Pablo. Bueno, ¿están viendo la imagen? ¿Ustedes ahí en este momento? Sí. Bueno, acá como pueden ver es abajo de todo tendríamos todo lo que es una compactación, una platea de cimentación de fundaciones con el hierro pertinente y demás que es lo que es una platea. En el caso, bueno, puntualmente de Chocón hay que ver si uno quiere si es sobre medano, si es sobre tierra firme, a ver si uno realiza lo que es una obra sobre pilotes de elevada o si no directamente una obra o con platea sobre lo que es sobre suelo, sobre piso, previo a desarrollar una elevación y compactación. Bueno, acá arrancamos con lo que es la parte del muro. Como ustedes pueden ver, del punto número uno que es la placa de roca de yeso o terminación de durlo como la mayoría de los argentinos lo conocemos. Esto sería lo que es la terminación interior. Y ahí después empiezan a desglosar toda la cantidad de capas que uno va teniendo hasta llegar al punto número 10 que el punto número 10 estaríamos hablando de lo que es una terminación exterior o un revoque plástico o podemos utilizar lo que es un revear o un producto de Quintex para usar marcas que la gente conoce mucho acá en la zona. Bien. Ese muro terminado hoy en día le da un espesor de 17 centímetros. Esos 17 centímetros que veríamos en el sándwich propiamente dicho de lo que es el muro equivale a una pared de ladrillo de 45 centímetros de espesor. Como para que ustedes tengan una noción y una medida de cómo comparar lo que es la calidad de un sistema. Ese muro hoy en día versus un muro de ladrillo estaríamos hablando que pesaría siete veces menos a que desarrolló lo que es la estructura. Entonces si analizamos y tenemos en cuenta el espesor del muro que es menor el peso del muro que es menor por consiguiente termina siendo una obra más económica a futuro porque no tendríamos que estar realizando un mayor movimiento de suelo la utilización de mayor cantidad de hierro y eso también se traslada a lo que es el tiempo de lo que es la obra que uno va a desarrollar. Teniendo en cuenta por ahí a veces las complejidades que tiene que construir en Chocón Medio más que nada por un tema de distancia básicamente. Perfecto. Acá tengo una pregunta mientras tanto respecto de a ver la hicieron en el chat pregunta Marcelo Remolina instalaciones patagónicas ¿se puede adaptar una calefacción por piso radiante en el steel framing? Sin problema alguno sin problema alguno ya que todo lo que es el sistema de calefacción se va desarrollando por lo que es el piso de la obra propiamente dicho y lleva un kit depende de lo que es la empresa que lo utilice se va desarrollando con un kit que va apoyado por lo que es la platea de fundaciones y todo lo que es el sistema de mangueras que van a transmitir todo lo que es el agua el agua caliente propiamente dicho que da todo lo que es la parte de la temperatura ahí hago un préntesis nosotros todas las obras que desarrollamos como hablábamos un principio cuando me preguntabas conllevan un proyecto antes de empezar a trabajar en el lote se va a armar un proyecto de la obra en el cual interactúa propietario con departamento de arquitectura de Neucom y los distintos protagonistas que empiezan a interactuar en la obra en la parte de lo que es la terminación tal como una empresa como instalaciones patagónicas que en este caso Marcelo tendría que interactuar con los arquitectos nuestros a la hora de estar construyendo la obra para que no haya inconveniente y de vuelta nada que eso pero se puede adaptar sin problema vos tenés ahí unos proyectos que ya me estuviste chusmeando antes están muy buenos y hay algunos que les va a interesar mucho a los vecinos de Chocón Medio porque son uno es de Chocón Medio de hecho un vecino de Chocón Medio y otro que es dos que me mostraste que eran en la costa que estaría bueno que los veamos bueno acá ante todo les voy a compartir una imagen de un propietario de Chocón Medio este proyecto bueno está cerrado estamos trabajando con algunas imágenes interiores algunos render o unas imágenes renderizadas y interactuando el departamento de arquitectura nuestro con los arquitectos de Chocón de hecho que estuvo hablando la semana pasada la arquitecta de ustedes de la comisión de la comisión tal cual de la comisión con el feedback que se lee de vuelta con el cual uno interactúa eso más que nada para que los propietarios tengan en cuenta que muchas veces por ahí el propietario lee el código o el reglamento de construcción interna y es como que se complica un poco que tengo que presentar esto tengo que armarlo tengo que buscar un arquitecto tengo que armar un plano tengo que armar un render eso conlleva y cierra todo lo que es el proyecto que presenta Neucom para presentar a la comisión del barrio que no es complicado ¿por qué? porque para eso están los arquitectos yo estoy un poco en todo lo que es la parte técnica y la parte comercial después todo lo que es la parte de planos y demás que es lo que estamos viendo ahora nosotros para llegar a este proyecto en sí hubo varias idas y vueltas entre nuestro arquitecto y los propietarios ¿qué tiene de particular este proyecto? lo que tiene de particular este proyecto viéndolo de uno parece que es una casa normal de lo que está acostumbrado a vivir ingresa en la puerta tiene el living tiene lo que es la cocina y en lo que es la planta alta cuenta con lo que es los dormitorios y los baños en este caso este proyecto está armado al revés ahí el pdf que les estoy compartiendo a ustedes en este momento es la planta baja de la obra propiamente dicha fíjense que ustedes ingresan tienen un hall una sala de juegos a mano derecha que tiene dibujado un pool puede ser un pool una mesa de ping pong o puede ser un sofá para que duerma la visita y tenemos los dormitorios abajo en este proyecto y en la planta alta tenemos todo lo que es el área social ¿por qué se basó el proyecto de esta manera? porque la necesidad de los clientes nuestros y de ustedes obviamente de chocón medio era invertir en un lote pero que ese lote le dé la posibilidad de estar tranquilos y en paz y observar el lago la mejor manera de observar el lago ¿cuál es? estar tomando unos mates estar cocinando y tener a 150 o a 100 metros tener el lago y que lo puedan observar directamente de lo que es la ventana esa fue la finalidad de este proyecto así como este proyecto tenemos varios que los clientes varios clientes que nos visitan nos presentan lo que es la necesidad que tienen la inquietud siempre hay que tomar como punto de inicio el mínimo de conducción que pide el barrio eso es un requisito sin ecuano el barrio vendida pide 70 metros cuadrados y armar un proyecto de cero o sea no puede haber dos proyectos iguales que hoy en día en el chocón para eso nosotros escuchamos a cada propietario y vamos delineando el proyecto en sí ahora a su vez también te voy a compartir otra imagen les voy a compartir otra imagen también de un proyecto que también es un proyecto que está no es acá en Chocón sino que lo estamos se está armando en Mar del Plata este proyecto en un barrio que también es un barrio de Médanos el cual tiene un desnivel el terreno y estamos utilizando el desnivel a favor del propietario ¿se ven las imágenes ahí? ahí se ve la carátula ahí vamos a ver bueno esto es muy propio para todos los terrenos de costa de Chocón Medio esta necesidad de adaptarse al Médano donde tenés la calle y el Médano inmediatamente sobre la calle ¿no? ahí tenemos algo muy aplicable a Chocón Medio lo que vamos a ver ahora bueno ahí tenemos la primera imagen ahí pueden ver lo negro que lo negro sería lo que es el desnivel que tiene el lote para no trabajar con con máquinas y y hacer y poner muros de contención y demás lo que se trabajó con una platea elevada con unos pilotes y utilizando ese desnivel a favor a favor del del bolsillo del bolsillo del cliente claro quedando abajo ahora a medida que vamos avanzando los renders van interpretando un poco que abajo quedó garage depósito de duchadores acá como pueden ver ya tenemos el render con todo lo que es el lugar el verde propiamente dicho en esta imagen estaríamos viendo el contra frente de la casa que sería este bien como pueden ver todo bien vidriado con una galería es el frente de la casa ese es el acceso este es el acceso en el cual uno ingresa ahí vemos un vehículo que ingresa a lo que es el garage subterráneo y esto lo que mayor lo que más van a usar los clientes ahí tienen la parrilla ahí como pueden ver tienen todo lo que es la parte del ventanal y si ven la imagen hacia atrás como en esta imagen atrás se vería lo que es el mar en este caso es mar en el caso de Chocón estaríamos hablando del agua exacto obviamente este proyecto fue pensado para un lugar que no tiene mucho viento como lo que es Chocón como Mar del Plata en el caso de Chocón tendríamos que analizar de qué manera uno arma este proyecto y trabajar en contra de lo que es viento porque no serviría de nada proyectar una galería como esta con el viento de frente exacto con el viento de frente pero tenés otro proyecto que está el desafío que tiene cada proyecto perdón Pablo así aprovechamos estos últimos dos minutitos que nos quedan tres minutitos porque tenés este otro proyecto que me gustó mucho justamente que tiene que ver con esto de contener el viento y con este uso residencial de segunda residencia que se hace ¿no? esa que pasó recién Sí, así es Acá vamos a compartirla también Bien Esta también es una obra que está en frente de playa en frente de costa también está en Mar del Plata esta obra nosotros tenemos oficinas en Naucán y Mar del Plata acá también se utilizó el mismo muro que se utilizó que presentamos en la filmina anterior con la diferencia de que en el exterior en vez de ubicar en vez de ubicar placas ferrocementicias sistema EIF piedra además se utilizó chapa el porqué de la chapa hoy en día se puso muy de moda la chapa pero el porqué de la chapa en este proyecto puntualmente es por el mantenimiento o sea la chapa es un producto que no conlleva ningún tipo de mantenimiento el muro va a ser el mismo para todos los casos y como pueden llegar a ver acá la chapa está la intemperie para la selenidad del mar y no tiene ningún tipo de desgaste como pueden ver también acá acá tendríamos como una especie de parasoles o postigos que se pueden utilizar y después ahí tendríamos lo que es la vista de la galería Bueno esto me pareció súper canchero porque también se ajusta mucho a este uso de segunda residencia que se le da a las casas en Chocón Medio y esto te da la posibilidad de el domingo o el lunes cuando te volvés a tu casa cerrás y también es una barrera contra el viento contra la tierra me pareció que estaba muy bueno aún para las casas que no son de costa digamos tranquilamente esto puede explicar acá lo que yo siempre le digo a los propietarios Lucas que nos vienen a ver de Chocón es que la idea de pensar crear una casa de fin de semana para Chocón no es la misma idea que si vos desarrollás tu primera vivienda en la cual la visitás todos los días por una razón lógica la gente que crea una casa de fin de semana es para disfrutar o sea no va a construir una vivienda de fin de semana para ir a mantenerla constantemente o sea no pierde la finalidad o sea del disfrute a su vez también si uno tiene si uno tiene una vivienda que es tiene a nivel eficiencia energética y a nivel termicidad te estamos hablando que es una vivienda que vos tocas un botón ponés un aire acondicionado y a los 10 minutos la obra está calentita o está fría es lo que necesita la gente se lo tiene que ir una semana antes a prender un calefactor para ponerla en régimen tal cual para ponerla óptima para sentarse y leer un libro o tomarse unos mates y compartir una familia eso es un poco lo que es la finalidad de lo que es la construcción en seco que básicamente se calienta con poco y se enfría con poco también Muy bien Pablo Pablo estamos terminando no sé si querés agregar un minutito más nos queda para pasar a Marcelo Mira voy a compartir otra otra imagen que en esa imagen estaríamos hablando de cómo estarían los pasos a realizar ante un proyecto que un cliente solicita discúlpenme acá por la demora esperen que se me complique un poco el tema este de la pantalla a mí compartir pantalla después dejarnos Pablo también los datos de contacto ahí en el chat así todos pueden copiar los datos de contacto y consultarte también para los pasos a seguir pueden buscar en las redes Neucon Conducción en Seco o el website nuestro www.neucon.com.ar y automáticamente pueden ver todo lo que es todos nuestros proyectos perfecto esto sería como el ABC o la escalera desde el escalón inicial de cómo uno desarrolla una obra punto número uno definición del proyecto uno siempre que necesita construir una vivienda lo que tienen que hacer es definir el proyecto sin un proyecto uno no puede construir si no salemos corriendo a la Bartola y las cosas no salen como tienen que salir punto número uno definición del proyecto el cual se va a definir con nuestros arquitectos punto número dos acá quiero hacer mucho hincapié en esto todas las obras que desarrolla Neucon hoy en día tienen un cálculo estructural como cualquier tipo de construcción tiene un cálculo estructural fuerza de viento humedades y demás punto número tres armado de platea o fundaciones de hormigón número cuatro aquí estamos viendo el proceso de una construcción de una vivienda corte y panelización nosotros como empresa desarrollamos el ciento por ciento de la obra en el lote motivo por el cual el cliente va viendo el progreso del día a día de la construcción punto número cinco el montaje de la vivienda ahí podemos llegar a ver un poco todo lo que es la parte estructural que era lo primero que hablamos que era una estructura de acero galvanizado anclajes que son fundamentales cubierta de techo con las aleaciones pertinentes que tiene que llevar instrucciones Pablo antes de porque ya estamos estamos pisando el panel de Marcelo nos pregunta Elena y esto si te pido brevedad para responder esto el costo aproximado del metro cuadrado Pablo y mira el costo aproximado hoy en día estaríamos partiendo dependiendo de la calidad de la obra y el avance de obra que cada propietario quiera optimizar y usar partimos de 700 horas en el metro cuadrado 700 horas estaríamos hablando de un promedio puedo hacer menor o puedo hacer mayor dependiendo la terminación que cada propietario quiera llegar a armar si quiere armar una obra en etapas de manera escalonada o si quiere desarrollar una obra 100% terminada eso después lo ideal sería poder hablar con cada propietario de manera personalizada y en base a eso llegar a la calidad de obra y a la dimensión de la obra que quiere llegar a hacer también claro el número final lo que todos quieren saber depende mucho de cada situación y cada propietario obviamente el valor va a depender de cada proyecto a su vez también nosotros pensamos un beneficio para todos los propietarios de Chocón el cual es hacer un descuento importante a la hora de la definición del proyecto o sea el proyecto siempre tiene un costo cualquier estudio de arquitectura que te va a desarrollar un proyecto te va te lo va a cobrar es así porque tienen que trabajar los arquitectos los renderistas y demás hoy en día nosotros estamos trabajando con el proyecto se cobra por metro cuadrado como se cobra una conducción hoy en día un proyecto a venta pública normal estándar estamos hablando que tiene un valor de 1200 pesos el metro cuadrado de proyecto con todo lo que es el desarrollo de la presentación que armamos hoy propietarios de Chocón Medio estamos hablando que definimos un descuento de un 25% de descuento para todos los propietarios que necesitan y quieran construir en lo que es Chocón Medio bien para lo que es proyecto tal cual para lo que es proyecto obviamente después el costo del metro cuadrado se va a terminar delineando cuando armemos todo el proyecto en sí y vamos a llegar a todo lo que es la parte del valor final de la obra en sí perfecto Pablo muy clarísimo todo y no te olvides de dejarnos ahí mientras seguimos charlando con Marcelo los datos de contacto en el chat dale Pablo muchas gracias Pablo por compartir yo ya lo dejo y a ustedes también seguimos con Marcelo muchas gracias Pablo hasta luego hasta luego bueno vamos a seguir con Marcelo Remolina de instalaciones patagónicas si vamos mientras lo lo recibimos a Marcelo tengo también una preguntita para hacerles respecto de la calefacción dentro de Chocón Medio si ahí les hago una pregunta para que contestemos mientras se conecta Marcelo ahí tenemos la pregunta es bueno Lucas ¿cómo te va? ¿cómo andas Marcelo? ahí estoy haciendo la pregunta a los a los participantes para que nos comenten un poquito y nos hagan el pie para vos ¿sí? pero te voy presentando Marcelo mientras mientras contestan Marcelo Remolina de instalaciones patagónicas ¿sí? ¿cómo andas Marcelo? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo te va Lucas? gracias por la invitación y bueno buenas noches a toda la gente que nos está mirando bueno un poco la charla de hoy está apuntada a costos y de sistemas de calefacción apropiados para Chocón Medio haciendo un pasaje por los distintos combustibles que pueden adquirir como ser leña gas envasado electricidad hicimos un análisis de costos digamos y lo tratamos de cruzar con sistemas de calefacción apropiados para que la gente pueda decidir cuál es el sistema que más le calza para su vivienda así que bueno si vos me dejás puedo empezar con una presentación presentando la empresa y de ahí vamos charlando sobre te comparto los resultados de la votación que te va a dar el pie para lo que vas a decir ahora a ver ahí estamos finalizándola ahí les comparto los resultados entonces preguntamos ahí qué sistema de calefacción elegiría para la construcción en Chocón Medio bueno la mayoría el 44% contestó calefacción por losa radiante seguido por calefacción por radiadores ¿sí? nadie contestó calefacción por estufa de gas tradicional bueno obviamente no tenemos gas en Chocón Medio pero tranquilamente podría ser por Zeppelin o podría ser una alternativa digamos ¿no? pero nadie contestó eso ¿bien? así que eso es un poco el pie que te doy Marcelo para tu charla bueno excelente elección de la gente el 70% eligió por un sistema de calefacción por agua que es el mejor sistema adaptado para Chocón Medio y ahora vamos a ver por qué ¿sí? así que bueno ¿ahí se ve bien la presentación? sí ahí está empezando bueno perfecto bueno primero bueno que a toda la gente puede encontrar en todas las redes sociales en Instagram Facebook Twitter YouTube y Mercado Libre nosotros estamos en instalaciones patagónicas desde el año 2005 que arrancamos haciendo instalaciones no vendiendo productos y nos especializamos en todo tipo de instalaciones hidrosanitarias de agua de gas de incendio de calefacción bueno con el tiempo fuimos entrando en la comercialización de productos y bueno tenemos estos tres locales uno en Plotier sobre ruta 22 en la calle Santa Fe Sur 191 otro en Neuquén en la calle Teodoro Planas 967 donde era el Topsy también sobre ruta 22 y en Cipoletti un local en la avenida Toschi y los Arrayanes justo ahí en la entrada del arco de Cipoletti en el Ac nosotros lo podemos acompañar aparte de la calefacción en la construcción de su proyecto en Chocón Medio desde las instalaciones sanitarias lo que sean desagües agua y gas siguiendo por toda la parte de calefacción nosotros los sistemas de calefacción los hacemos ya en mano instalados o no si prefieren comprarnos los materiales lo hacen después tenemos todo lo que son productos de artefactos como pueden ser calderas estufas a leña sanitarios griferías bañeras también los acompañamos con todo lo que es la parte de tanques biodigestores tanques de elevación también los acompañamos con toda la parte de proyecto de riego por aspersión y mantenimiento y productos para piletas filtros etc como para darles un paneo de lo que es la empresa ahora vamos a hablar de sistemas de calefacción bien la gente que eligió el sistema de calefacción por piso radiante o radiadores ¿por qué? porque bueno la curva de confort del ser humano que es la que está a la izquierda que es la ideal es muy parecida a la curva de confort del piso radiante y los radiadores y ustedes pueden ver el ser humano se siente cómodo con el calor en el suelo y yendo para arriba para la cabeza bajando la temperatura si ustedes ven una calefacción por calefactores o estufa leña que es la tercera curva van a ver que ya la curva se empieza a deformar y ya si estamos hablando de aire caliente como splits es peor todavía así que el confort del sistema de calefacción por agua sin duda es el mejor algo que es muy importante y empalmo con lo de Pablo es la importancia de la construcción de una casa en un sistema de climatización acá en este esquema lo que se ve es que el 80% de la energía que uno consume en su casa se va en climatización y más precisamente en calefacción 10% en electrodomésticos 5% en la cocina y el resto en cosas por ahí digamos iluminación un 4% y otros por lo cual es muy importante que ustedes elijan un buen sistema de calefacción para su para su vivienda en chocón medio combustibles esto es clave para que la gente entienda con qué combustibles cuesta en chocón medio vamos a empezar por la leña la leña la van a encontrar por kilo la van a comprar por kilo la pueden comprar a ganel la pueden comprar en bolsa de 35 kilos en costales de 50 pero bueno cuando van para chocón medio en el camino pueden comprar leña también la leña lo que tienen que tener en cuenta la calidad de leña que van a comprar puede ser algarrobo que es la más barata piquillín que es la intermedia o quebracho que es la leña que tiene más poder calorífico lo que tienen que saber que un kilo de leña entrega 4000 kilocalorías es lo que las calorías que entrega un kilo de leña en una estufa después vamos al rendimiento de la estufa el costo promedio más o menos por kilo está entre los 10 y los 15 pesos el kilo cuando van a comprar tienen que fijarse el algarrobo está 10 y el quebracho está 15 si tienen una estufa leña tienen que tener cortada la leña de tal manera que pueden entrar en la estufa no pueden pasar los 15 centímetros de diámetro el tronco si tienen un hogar pueden poner la leña química está bien importante saber que cuando yo tengo leña voy a gastar cada 10.000 calorías 35 pesos de los cuales tengo que ver qué estufa leña uso si uso una estufa leña tipo bosca que es de doble digamos de doble combustión o el resto que es de combustión simple por eso cuando ustedes tienen una estufa leña tipo bosca cada 3 kilos de leña que gasten bosca van a gastar 5 kilos y medio para otra estufa o sea que reducen a la mitad el consumo de leña es una marca perdón Marcelo es una marca que ustedes recomiendan es similar a Tromen ¿no? para que por el más conocido es superior digamos bosca es la estufa digamos en Argentina con un sistema de doble combustión que no tienen ninguna otra marca después está la marca Tromen la marca Lepe que son buenas marcas pero no tienen el mismo sistema que bosca ¿sí? para saber lo que es una salamandra de una estufa a doble combustión porque generalmente la gente lo que hace por ahí compra hace su sistema de calefacción por radiadores y compra una estufa para alestar y esa estufa tiene que tener un buen rendimiento ¿sí? aparte de tener buena estética ¿sí? bien y te hago una pregunta para traducir simplemente y en números generales en leña por ejemplo un consumo de invierno de fin de semana más o menos en costos ¿de cuánto hablamos? más o menos y mirá vos tenés que ver primero cuántas calorías tiene tu estufa por una estufa que tenga no sé 6.000 calorías ¿cuánta leña le vas a poner? ¿sabés qué? por cada 10.000 calorías vas a gastar 35 pesos ¿sí? y algo digamos 35 pesos por hora cada 10.000 ponerle que gastes no sé 20 pesos por hora pero tenés que tener en cuenta cómo transportás la leña ahí está la clave digamos decir bueno no puedo tener toda mi calefacción a leña porque no tengo salvo que tengo una camioneta o un camión donde le metan toda la leña arriba ese fin de semana que voy a pasar desde el viernes al domingo digamos me requiere un consumo de leña muy grande más allá de tener una estufa de alto rendimiento con lo cual la estufa leña en Chocomedio tiene que ser un complemento ¿sí? de otro sistema de lo que es el sistema por calor exactamente está bien ¿sí? no sé se podría tener una estufa leña para todo pero sería mucho sería muy incómodo llevarla cargar etcétera y creo que los que van a Chocomedio el tema de la comodidad es importante evaluarlo ¿no? bien bueno vamos a seguir con el gas ¿hay gas en Chocomedio? sí hay gas lo que no hay es gas natural hay gas envasado ¿sí? en Chocomedio van a encontrar que el gas envasado lo pueden obtener en un garrafón de 200 kilos que se dice que es de medio metro cúbico que son 400 litros o el tanque de un metro cúbico ahí están los costos que la empresa Araspampa tiene para instalar estos productos en Chocomedio 45 mil pesos el tanque de 400 litros o 60 mil pesos el de un metro cúbico acá la relación es que hasta 100 metros cuadrados de construcción se podría usar el de 400 litros más de 100 metros cuadrados de construcción ya tenemos que ir a un gafón de un metro cúbico por el consumo que ahora vamos a ver ¿sí? Hablando Marcelo en criollo el garrafón este de 200 kilos es la famosa chanchita o cuál exactamente el que está en la foto es el de un metro cúbico que es el Zeppelin sí le dicen Zeppelin pero es el chiquitito la chancha es el de 400 litros pero por una cuestión digamos costo y acumulación y generalmente las casas de ahí digamos por ahí tienen una construcción por ahí de casi 100 metros cúbicos es conveniente ir al tanque de un metro cúbico por una cuestión de no tener que cargarlo tanto tiempo ¿no? ya que tenés más acumulación de energía y ahí lo que tenés que saber que un kilo equivale a dos litros ¿sí? y eso equivale a 12.000 kilocalorías por hora ¿sí? que es lo que te va a dar el gas ¿no? ¿sí? bien entonces el costo promedio por kilo digamos que vas a tener en una recarga eso es lo que sale el costo de instalarlo ¿no? pero cuando vos lo recargas a vos te va a cobrar la empresa por ejemplo Araspampa te va a cobrar 90 pesos por kilo ¿sí? ¿está? para que vos tengas un costo de recarga digamos ¿cuánto cuesta cargar el de un metro cúbico entonces? ¿cuántos kilos? entonces si vos tenés en dos litros ¿sí? tendrías que hacer la cuenta digamos sería el de 200 el de 200 kilos 200 por 90 exactamente 18.000 pesos sale a recargar el garrafón de un metro cúbico bien eso es lo que sale ¿sí? ahora vamos a ver cuánto tiempo dura ahora lo vamos a ver ahora vamos a ir al punto clave ¿no? perdón que me anticipe pero es muy interesante no, no está bien está bien bueno bueno entonces lo que tenemos que saber nosotros que por cada 10.000 kilocalorías hora que nosotros gastamos que más o menos es una cansa de 100 metros cuadrados lo que tiene vamos a gastar 75 pesos por hora ¿sí? ahora vamos a ver con qué sistema de calefacción con qué caldera vamos a jugar con ese número ¿sí? después tenemos la electricidad ¿sí? nosotros también contamos con electricidad que es el sistema más cómodo pero es el más caro a nivel costo variable ¿sí? nosotros acá en la electricidad bueno vamos a tener un costo de un medidor de hecho con medidor de 34.000 pesos aproximadamente pero bueno la bajada de luz la vas a tener sí o sí tenga la calefacción que tenga y después tenés que saber que un kilowatt que vas a gastar te va a entregar 850 kilocalorías si lo pasamos a plata digamos es alrededor de 9 a 10 pesos por kilowatt que vas a pagar en el caso en el caso que vos consumas energía en choque con medio entonces está sacada una estadística de facturas digamos de choque con medio con gastos y cargos ¿no? ¿sí? Tengo una pregunta acá mientras hablamos que me hace una propietaria pregunta si están permitidos los zeppelins de gas de GLP que es gas licuado están permitidos para cualquier casa pero tiene que tener la restricción de que tiene que estar separado 5 metros de una pared perfecto y 2 metros creo de la media pero Araspampa tiene los están permitidos y tiene el suministro perfecto bueno entonces si vamos al costo por cada 10.000 kilocalorías ahí vemos que ya es un poco más caro que el gas ya tenemos 106 pesos por cada 10.000 kilocalorías contra 75 que teníamos del gas envasado ¿sí? bien seguimos y acá es la clave y ahí van a empezar las preguntas ¿cuánto me sale a mí hacer una instalación digamos de calefacción en una casa de 100 metros cuadrados ¿sí? he tratado analizado calculando los caños de gas el costo de la instalación del garrafón la mano de obra de instalación de gas la mano de obra de instalación de calefactores radiadores calderas y bueno y llegamos a esta conclusión que si yo en Chocón Medio en una casa de 100 metros cuadrados ¿sí? voy a instalar por ejemplo una instalación de calefacción con 3 calefactores tiro balanceado de 2500 calorías uno para cada habitación pues serían 3 habitaciones uno de 6 mil en el estar más un termotanque digamos de 120 litros ¿sí? voy a gastar 235 mil pesos ¿sí? en la instalación incluidos los calefactores el termotanque la mano de obra todo pero voy a tener un gasto digamos horario de 150 pesos por hora ¿para qué? para poder hacer caminar esos calefactores ¿sí? al igual que un sistema de calefacción por agua ¿está? ¿por qué? porque el rendimiento de los calefactores es del 50% es muy bajo si no se pierde la mitad de energía se escapa entonces eso es lo que daría si yo quiero poner calefactores si quiero poner radiadores ¿sí? voy a tener un costo de instalación ¿sí? de 410 mil pesos ¿sí? poniendo 9 radiadores 60 secciones en total más una caldera dual tradicional ¿sí? tradicional es la caldera común que viene igual origen italiano con todo el servicio postvesta nuestro el mantenimiento yo voy a gastar 410 mil pesos en instalarlo pero voy a tener un consumo horario ¿sí? con los termostatos de ambiente regulando la calefacción haciendo la modular de 85 pesos por hora ¿sí? o sea que yo tengo que calcular que yo voy a llegar el viernes a la obviamente que con un termostato wifi y le voy a decir al alcalde cuando estoy acá en Neuquén le voy a decir mira encendete que el viernes a la mañana la prendo por el termostato cuando llego a la tarde ya tengo templado y bueno todas esas horas que voy a consumir mi calefacción y voy a permanecer hasta que me vaya el doningo voy a gastar aproximadamente 85 pesos por hora depende de qué a qué temperatura ponga yo el termostato cuál sea la temperatura exterior pero en un promedio es lo que voy a gastar si vamos a piso radiante ahora piso radiante que a la gente le interesa el costo inicial va a ser más barato que el de los radiadores ¿por qué? porque la mano porque el producto de radiador en incidencia importada es mayor entonces el piso radiante se hace más competitivo a la hora de instalar entonces para la misma instalación en vez de poner 9 radiadores voy a poner un colector de 6 circuitos con 500 metros de manguera en el suelo con la misma caldera y voy a gastar 360 mil pesos y además voy a tener una mejora en el consumo horario de 71 pesos por hora ¿por qué es esto? porque el piso radiante funciona con una temperatura menor que la de radiadores ¿sí? ahí tenemos una comparativa digamos de cuánto gastaría en los sistemas digamos que por ahí son los más vistos a la hora de instalar y finalmente por ahí lo que mucho la gente no conoce es el mismo sistema de calefacción con una caldera de condensación la caldera de condensación es una caldera turbo digamos que es una caldera que tiene una modulación y un quemador cilíndrico que hace un ahorro energético para piso radiante de un 35% menos de gas pero bueno es más cara sale el doble que una caldera tradicional con lo cual el costo de instalación sería 415 mil pesos pero el gasto ahora sería de 50 pesos por hora por lo cual si esto uno lo porratea en el tiempo en 5 años vos ya recuperaste el costo de la inversión que hiciste con la caldera tradicional acá nos preguntan cómo se alimenta y funciona esta caldera la caldera de condensación se alimenta con luz porque se enchufa pero no es luz para calentar el agua para que funcionen los componentes de la caldera con gas gas envasado esta caldera no requiere cambio de picos como la caldera tradicional porque es una caldera que se autorregula y con agua que hay que darle agua para que se pueda hacer pero no no es eléctrica y a gas no 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 después está la caldera eléctrica yo puedo sacar mi caldera a gas y poner una caldera eléctrica el tema que la caldera eléctrica hoy una caldera eléctrica dual está en el orden de los 3000 dólares están muy caras y el costo variable por hora de una caldera eléctrica son de aproximadamente 120 a 125 pesos por hora con lo cual las experiencias no fueron buenas claro digamos de hecho nosotros la primer casa que hicimos en Chocón Medio que fue una de las primeras fue la de Martín Lagos Martín ahí puso una caldera eléctrica dual en ese momento esas calderas estaban baratas bueno ahora el costo de la caldera digamos aumentó mucho y el gasto variable digamos comparada a la luz con el gas ya que hay gas envasado y hay GLP optamos obviamente por el GLP bien perfecto no sé si hay alguna pregunta no ahí estamos con las preguntas no sé si cómo estamos con el tiempo estamos ya para pasar al próximo sí bueno 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 más que nada como para agradecerles cualquier cosa que necesiten nos pueden ubicar en las tres sucursales y bueno obviamente que todos los presupuestos que hacemos de calefacción los hacemos sin cargo o sea que el proyecto que se hace de calefacción es sin cargo nosotros instalamos en Chocón Medio calefacción todos los materiales que llevamos a Chocón Medio tenemos reparto propio que vamos hasta el Chocón si necesitan caños de agua de gas de lo que sea ¿sí? y todo el servicio post-venta de mantenimiento de calderas nosotros somos los servicios oficiales de Calderas Baxi italianas y de Perron así que lo tienen cubierto con nosotros también perfecto Marcelo la verdad que muchas gracias porque es súper didáctico y los datos muy interesantes así que muchas gracias por la presentación Marcelo y dejanos después los datos ahí también en el chat para que te contacte la gente dejo mi teléfono personal para el que me quiera mandar un whatsapp no hay ningún problema perfecto Marcelo muchas gracias por la atención gracias a vos Marcelo nos vemos muy bien ahí fue entonces Marcelo Remolina de instalaciones patrónicas vamos a seguir ahora con Juan Pablo Lamilla vamos a ver si lo tenemos conectado vamos ahí a ver no lo encontramos mientras tanto yo les voy a ir contando mi panel si lo voy a invitar a Laureano Laureano que es nuestro asesor de comunicación eventos prensa así que ahí lo estoy invitando a Laureano para que haga de moderador mientras les comento un poco sobre esto de que voy a charlar yo y voy a iniciar voy a iniciar el video con el celular así les muestro un poco lo que tengo para contarles ahora vamos a ver Laureano nos escuchás a ver vamos a ahí estamos bien estimo que me escuchan ahí lo que voy a hablar ahora es sobre domótica bien sobre domótica para hacer en sus propios oales no me dedico a domótica sinceramente lo que hoy les vengo a mostrar es un poco mi experiencia personal en casa con lo que hice en casa justamente con esta conexión que he realizado de forma casera si se quiere y con muy buenos resultados así que les voy a comentar un poco lo que he estado haciendo acá en casa primero principal los mitos que hay sobre la domótica los mitos son que es caro primer mito y acá está Laureano Laureano ¿me escuchás? no sé si me escuchás bueno no importa el primer mito es que es caro bueno el primer mito que quiero derribar la domótica no es algo caro si hay digamos herramientas en el mercado como para para poder aprovechar bien el segundo mito es que es difícil difícil de instalar bueno también es un mito que hay que que hay que evacuar porque la verdad que no es nada difícil yo les voy a mostrar ahí Laureano no sé si me escuchás silen cicrófono Laureano porque no te estamos escuchando no te preocupes no te preocupes vamos a mostrar un poquito lo lo que tenemos en casa el primer paso que les recomiendo para comprar y poder conectar en sus casas es este aparatito este aparatito lo que hace básicamente es el triangulito que ven ahí lo que hace básicamente es controlar todo aquello que tenga un control remoto en la casa ¿sí? básicamente es eso lo que lo que va a hacer ese aparato ¿sí? todo lo que tenga control remoto en las casas ¿sí? así que eso es la función ahí estamos Laureano ¿nos escuchás? ¿escuchás? ahí está ahí te escuchamos Laureano perfecto listo Laureano me va a avisar si hay alguna pregunta y me va a controlar con el tiempo básicamente para que no me pase bueno les estaba comentando este aparatito este aparatito que entonces les mostraba lo que reemplaza es cualquier elemento que tenga control remoto ¿sí? por ejemplo aire acondicionado ¿sí? funciona con control remoto bien lo podemos controlar con este aparatito ¿el televisor funciona con control remoto? sí lo podemos controlar con este aparatito un sistema de sonido por ejemplo un home theater o cualquier audio que funcione con control remoto bueno lo vamos a poder manejar con un control remoto ¿sí? y por ende con este aparato entonces el primer paso que les recomiendo es este aparato les voy a dejar acá la marca la noté en un en un papel para que la vean es esta Drodlink ¿sí? es la marca de este aparato lo encuentran en el mercado libre hoy está un poco caro sinceramente hoy está en unos 6.000 pesos ese aparatito pero van a encontrar otras marcas estuve viendo unas marcas alternativas que andan en los 3.000 pesos más o menos con eso ustedes van a poder desde el celular controlar todos estos dispositivos ¿sí? y les quiero mostrar cómo sería este control ¿sí? ahí ven la pantalla del celular ¿ven la, Oriano? sí está bien ¿sí? bueno entran a la plataforma es esta ¿sí? y acá están los elementos de la casa ¿sí? entonces entran y pueden encender el televisor cambiar el canal ¿bien? pueden encender el aire acondicionado setear la temperatura ¿bien? hay otros ahí les voy a comentar algunas otras cuestiones que hay interesantes a ver ¿para qué es útil esto también? no solamente por la comodidad de manejarlo desde tu casa digamos estar tirado en el sillón y poder prender el televisor prender el aire acondicionado sino también la posibilidad de hacerlo remotamente ¿bien? supongamos que yo estoy yendo a Chocón Medio vivo en Neuquén y estoy yendo a Chocón Medio y puedo setear el aire acondicionado para que se prenda a la mañana por ejemplo y ya se prendió en Chocón Medio y llegamos a la tarde y la casa ya está más calentita y después hay un sinfín de cosas que podemos hacer podemos setar las luces por ejemplo acá les voy a mostrar por ejemplo los Luqui ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro ¿hay una Alexa para el equipo de sonido o algún Siri o algo por el estilo? Yo no tengo Alexa yo tengo Google es esto Alexa es la versión de mi Google que es esta exacto esta por ratito lo que hace es tiene un micrófono y a la vez es un parlante ¿sí? Entonces ¿qué le vas a decir al aparato este? que todos los comandos que este aparato controla los puedas controlar con el Google Home ¿sí? Perfecto Yo les voy a mostrar acá cómo funciona para que vean ustedes le dicen ok Google y va ves que ya ahí está escuchando ¿sí? y ahora me va a responder cualquier cosa porque estoy hablando encima ¿sí? Muy bien escucharla Disculpa no te entendí Bueno Ok Google encender aire acondicionado Claro encendiendo el aire acondicionado Sí y ahí prendió el aire acondicionado Ok Google encender televisor También necesito saber qué dispositivo usar Ok Google encender dispositivo TV De acuerdo encendiendo el dispositivo TV Es media mañosa a veces tiene su maña y le gusta que se lo pidan después bueno con esto todo lo a ver este es una compañera sin duda le preguntás cualquier cosa y te va a decir le preguntás le podés preguntar el clima de mañana le podés preguntar lo que tenés que hacer en tu agenda porque está sincronizado con tu calendario de Google entonces le podés preguntar lo que tenés que hacer mañana y te va a decir cómo es tu agenda para mañana en ese sentido está bárbaro esto es infinito y hay miles de tutoriales en YouTube para conectar esto parece complejo en un principio pero la verdad que si hay algo que Google hace es hacer todo fácil así que todo esto se configura fácilmente con tutoriales de YouTube lo pueden hacer simplemente ¿sí? ¿Querías preguntarme algo Lauro? No, no, no está perfecto Octavio está respondido ahora seguramente me dirá por el chat que era el quien había hecho la pregunta perfecto después está este aparato esto es digamos el sistema tradicional de luces ¿no? que ya lo conocemos y este es el que reemplaza a esto también se compra por Mercado Libre y vienen y reemplazan este aparato por esta por este switch ¿bien? que lo que hace si ustedes tocan tiene la posibilidad de cambiar las luces y después ustedes lo pueden setear para controlarlo a través del dispositivo que hablamos al principio ¿sí? ¿por qué? porque trabaja con la tecnología de control remoto en este caso hay dos tecnologías que es importante que cuando averigüen dispositivos consulten ¿sí? ¿cuáles son las dos tecnologías que hay? es infrarrojo ¿sí? y radiofrecuencia ¿cuál es infrarrojo? son todos los controles que tienen esa pelotita o el control del televisor básicamente que tiene esa pelotita en el frente ¿sí? eso es de infrarrojo la pelotita esa de plástico que tiene en el frente es infrarrojo la otra tecnología que es radiofrecuencia es la de los controles acá les voy a mostrar uno por ejemplo este que es el control de de un de un de un de un portón automático ¿sí? ven que en este caso tiene la pelotita digamos en este caso este funciona por radiofrecuencia y los que la diferencia con los de radiofrecuencia es que por ejemplo tiene mucho más alcance la radiofrecuencia podés estar a 80 metros y usás un control del portón y va a abrir ¿sí? pero un televisor no lo podés encender a 80 metros tenés que estar cerca ¿qué quiere decir? que para todos los dispositivos que tengan infrarrojo tiene que estar cerca del aparato ¿sí? que les mostré al principio por eso lo tengo acá porque acá tengo cerca el televisor tengo cerca el aire acondicionado que funciona con infrarrojo tengo cerca el equipo de sonido ¿sí? entonces de esa forma no tengo problemas tengo también cerca la aspiradora esta es una aspiradora robot que que también no sé si la conocen hay de todas las marcas acá en Argentina ya hay versiones de industria nacional desde 10 mil pesos están muy buenas porque lo que hacen es aspirar así que también es otra función que ustedes desde Chocón Medio por ejemplo podrían con este control remoto universal pueden activar la aspiradora por ejemplo y que la aspiradora esté trabajando sola allá en Chocón Medio ¿sí? también pueden activar y desactivar la alarma si tienen una alarma con control remoto también la pueden activar y desactivar desde Neuquén por ejemplo de esa forma ustedes no sé va alguien que va a limpiar o alguien que va a arreglar algo le pueden abrir incluso el portón si es un portón que tiene el control remoto le pueden abrir el portón desde Neuquén para una casa que esté en Chocón ¿sí? y desactivar la alarma para que a la persona que quiere ingresar no se le active la alarma ¿no es cierto? entonces esas son las dos tecnologías que les comentaba infrarrojo y por radiofrecuencia este que les mostraba recién el de la luz funciona por radiofrecuencia por eso si yo lo tengo en una habitación más alejada de los dormitorios se va a funcionar igual porque funciona por radiofrecuencia que tiene un alcance mucho mayor que atraviesa si se quiere las paredes si no necesitan tener un campo visual directo pueden tener una pared o una habitación de por medio y con esta radiofrecuencia va a funcionar ¿por qué les digo esto? porque hay aparatos en el mercado que de estos que funcionan solamente y los van a encontrar que son baratos va a salir 1500 más o menos pero solamente es para infrarrojo que también es una alternativa lo pueden usar para el televisor para el aire acondicionado para el equipo de audio para esta para la robotito esta la aspiradora pero no la van a poder usar para las cosas que usen radiofrecuencia como por ejemplo el el portón automático por ejemplo las luces ¿sí? y esto yo lo fui armando de a poco por ejemplo las luces ahí ven que me falta uno comprar digamos porque como se cerraron las importaciones no pude comprar entonces pueden ir armándolo de a poco yo lo primero que me compré fue el aparatito que controla los controles remotos y después fui comprando el Google Home y los los aparatos hay unas preguntas ¿no? el aparatito vos dijiste que se busca en Mercado Libre como Brolin ¿cierto? es una de las marcas perdón es una de las marcas ¿cómo se hace la búsqueda? ¿con qué nombre se busca en Mercado Libre o en Google y demás para identificarlos y ahí sí ver las opciones de marcas en Mercado Libre van a poner domótica y va a aparecer de todo ponen domótica y nos va a aparecer todo eso que estamos viendo ¿sí? todas las opciones con domótica listo está respondido ponen la palabra domótica y aparece aparece todo la marca piden acá que vuelva por la marca sí ahí les muestro la marca es Broadm ¿sí? pero de todas formas les recomiendo que busquen marcas porque esta que tengo probada que sé que funciona bárbaro pero vi otra por la mitad del precio que la verdad que tiene buenas críticas no la conozco pero estimo que funciona bien siempre se pueden buscar tutoriales hay miles de tutoriales ponen en YouTube esta marca y les va a aparecer cómo instalarlo cómo funciona eso los recomiendo mucho y hay una última cosita que les muestro que es este aparato que parece una plancha ¿lo ven? ese aparato también de la misma marca es un aparatito que lo que mide es la temperatura mide la humedad ambiente ¿sí? ahí se los voy a mostrar cómo se ve para que lo vean ¿ven la pantalla ahí? sí ahí se está viendo tu pantalla bueno este es el sensor ese que ven ahí ¿sí? entonces acá te mide por ejemplo la temperatura 23 grados dice acá humedad 51% esto lo pueden conectar con un humidificador por ejemplo y decirle al sistema cuando la humedad sea menor a no sé el 40% activá el humidificador entonces tienen un ambiente húmedo acá que es tan seco es una de las posibilidades ¿sí? también acá mide el ruido por ejemplo la iluminación entonces esto les permite a ustedes generar relaciones entre decir por ejemplo si se escucha un ruido fuerte que se prendan las luces por ejemplo si se escucha un ruido fuerte se prenden las luces de toda la casa por ejemplo ¿sí? ese tipo de relaciones ustedes las pueden hacer y de esa forma les genera más seguridad digamos pueden funcionarlo de esa manera ¿sí? así que bueno ahí estaríamos tengo alguna pregunta por acá bien ahí pasaron la marca así que bueno es un poco la marca la pasó así que estamos estamos bien esto la verdad que es infinito podríamos estar toda la noche hablando de esto y no tenemos tiempo pero los invito a que investiguen a que se animen porque parece difícil y no lo es ¿sí? como les digo hay tutoriales de YouTube de todo esto y pueden googlear todos estos elementos que la verdad que facilitan mucho y sale poca plata cada una de estas cosas las pueden ir comprando a poquito y van haciendo una casa inteligente de a poco ¿bien? así que bueno cualquier duda que tengan también me pueden consultar ¿sí? vamos a volver a al panel tenemos acá entonces Lauro muchas gracias no por favor ¿sabes que Juan Pablo nos está diciendo que está presente pero que de hecho está viendo la conferencia pero nosotros no lo encontramos en las pantallas Juan Pablo Lamilla para hablar ahora lo busco está ahí como como espectador exacto está como espectador exactamente bueno gracias Lauro no por favor muy bueno Lucas gracias a vos saludos ahí estás ¿cómo estás Nicolás? ¿qué haces Lucas? ¿todo bien? todo bien acá andamos bueno Nicolás es de Kimtex Neuquem bueno nada buenas noches primero para todos nada te quería agradecer Lucas la oportunidad bueno igual hemos estado desde el minuto cero con chocón medio de que se inauguró el parador así que siempre bien en las exposiciones siempre nos fue muy bien y bueno nada más que nada por ahí no voy a no voy a ahondar mucho en un producto ni en datos técnicos de productos en sí sino por ahí comentarles para los que no nos conocen a qué nos dedicamos y qué hacemos nada mi nombre es Nicolás soy parte del equipo Kimtex nosotros somos una pinturería que no solo vendemos productos de pinturería en sí sino que también bueno vendemos todo lo que es materiales de construcción en seco pisos nada tenemos aditivos pegamento cerámico tenemos de todo o sea no somos únicamente pinturería aunque nuestros productos por ahí que nos destacan son sí los productos de terminación y de pintura más que nada el revestimiento plástico que es el producto por ahí que voy a hacer más sin capié en esta charla nada nosotros tenemos dos sucursales una en Cipolletti y otra en Neuquén la casa matriz está en Neuquén en la calle San Martín en frente de Sakura y en Cipolletti estamos en Kennedy Castanino por ahí que nos destaca a nosotros y que es lo más importante es que somos fabricantes de todos los productos que vendemos en realidad no fabricamos la materia prima acá sino que traemos y hacemos los colores pintamos y fabricamos el producto in situ lo cual es una ventaja a la hora de la aplicación y la colocación porque no trabajamos nada por pedido no tenemos problemas con los colores y bueno la entrega es inmediata y tenemos esa facilidad de entrega que por ahí no todos te brindan y bueno en ese sentido nos destacamos como te comentaba el producto estrella nuestro por ahí el producto que nos destaca es el revestimiento plástico el revestimiento plástico ¿qué es? es un material continuo que se aplica únicamente en paredes no te sirve para pisos o sea que no es un producto transitable no es algo sobre lo que puedas caminar y es un producto de terminación tanto interior como exterior el revestimiento es elástico al ser completamente plástico tiene elasticidad lo cual absorbe cualquier tipo de fisuras que se puedan generar en los revoques tanto interiores como exteriores o esto que le decías de las aplicaciones en la aplicación exterior por ahí es lo más importante la terminación porque te da una impermeabilidad completa de todas las superficies una vez aplicado te hace un cascarón que te cubre toda la superficie es importante que sepan que esto se puede aplicar en cualquier tipo de sistema constructivo sea en un sistema tradicional que es una pared de revoque o en una construcción en steel frame o en una construcción hablando antes de construcción en seco que se aplicaría directamente sobre la terminación del sistema constructivo que puede ser una base coart con una placa cementicia pero bueno la gran mayoría de las obras que hemos hecho allá en Chocón Medio eran con steel y bueno casi todas tienen el producto como terminación porque esto de la elasticidad y de la impermeabilidad se que proteja mucho mejor la superficie ¿bien? Bueno esto que mencionabas de la posibilidad de usarlo en interiores ¿no? ahí en el parador que la mayoría de los que están en el parador exactamente en el parador se han hecho muros interiores con revejimiento hay algunos que vienen con una piedra que se llama mica que le da un brillo que es una terminación interior que queda buenísima incluso también usamos microcemento para que es un producto que está bueno también para hablar en otra oportunidad pero el micro queda muy bueno en terminaciones interiores porque es un producto súper limpio fácil de limpiar y la terminación cementicia está muy de moda y bueno queda muy bueno y lo fabricamos también en todos los colores igual que eso es importante el revestimiento nosotros fabricamos 2700 colores está bueno uno de las cosas que nos destaca nosotros como pinturería que no es un lugar que vienen y eligen un color o algo sino que damos un asesoramiento completo en lo que es el color hacemos 3D vamos a la obra in situ porque es muy importante ir a visitar la obra para ver qué condiciones está y en base a eso también recomendar distintos tipos de productos o qué producto se adapta mejor al estado de la pared como está una vez terminada los revestimientos o sea los revestimientos plásticos que es por ahí lo que quería hablar la aplicación o sea la terminación cómo queda el producto tiene que ver con la forma de aplicación hay 3 maneras de aplicarlo la gran mayoría de las obras que vendemos se aplican con llana que es como si fuera cuando se hace un revoque cuando se frataza bueno es exactamente lo mismo se aplica el revoque con una llana el producto con una llana metálica y se plancha con una llana plástica perdón interrumpo un segundito porque hace una pregunta que tiene que ver con esto tal vez la pregunta que se están haciendo todos y creo que están acostumbrados a escuchar a la competencia en esto y preguntan si es tipo Revear pregunta si, si exactamente Revear es el nombre es el nombre es como al decir Durlock la placa Durlock en realidad es el nombre que se hizo conocido pero exactamente si en realidad esto es revestimiento plástico hay una diferencia entre otros productos el nuestro es completamente plástico y eso lo destaca de los demás porque hay otros que son cementicios eso es algo importante a tener en cuenta porque como te comentaba la plasticidad le da una propiedad importante al producto que es esto que te digo de la elasticidad y la durabilidad en el tiempo así como la impermeabilidad y la hidrorrepelencia eso no te lo da un producto cementicio que no absorbe las fisuras y las fisuras que puedan haber en el revoque tanto como te decía de construcción tradicional o de construcción en seco se le trasladan al material y eso ya lo hace que no sea igual de duradero que no que es completamente plástico ¿bien? pero sí eso sí el nombre es una cosa que lo estamos tratando de desinstalar y que se instale un poco el que va con Quintex que no con Revear pero bueno es cuestión de tiempo nada más muy bien lo que te decía por ahí que es importante y que está bueno que sepan es que nosotros el asesoramiento que hacemos o damos es para cada hora hacemos un asesoramiento personalizado nos gusta estar meternos saber cómo está la obra la terminación de las paredes para poder asesorarlos y recomendarles el mejor producto como te decía vienen distintos productos tanto para aplicar a rodillo como para aplicar con llana el que más vendemos y que te decía es el que se aplica con llana porque es el que te da la terminación como si fuera un fino con color por así decir y nada está bueno para que que vengan al tocar que es por ahí lo que más me interesa a mí que sepan y que nada que ahí los asesoramos completo para que se ven algo que realmente les tiro y que sabemos que les va a durar el tiempo y que no van a tener ningún tipo de problema y que pongan lo que realmente se necesita y no algo que o no te quede bien es muy importante la aplicación del producto a la mano de obra es 100% fundamental porque como no es un producto económico y mal aplicado no está bueno o sea está bueno que quede bien aplicado igual allá lo que hemos visto está todo muy bien hecho así que no no hay críticas al respecto pero bueno nada como te decía el producto los beneficios que tiene son esos o sea la elasticidad la impermeabilidad y la hidrorrepelencia los colores son infinidad de colores se puede hacer cualquier color y bueno y las texturas se van a adaptar las distintas texturas se van a adaptar al tipo de pared o a cómo esté la terminación de la pared en eso nosotros lo recomendamos una vez que veamos cómo está la terminación nada la aplicación es muy sencilla se aplica con una base que es del mismo color del revestimiento y bueno viene como te decía en distintos tipos de aplicación ya sea rodillo o llana bien tenemos pinturas interiores como te decía microcemento un montón de productos pero bueno nada lo ideal es que vengan al local y que lo vean y es lo que más me importa y nosotros encantados de ir al Chocón o sea que si quieren que nos juntemos en la obra no hay problema vamos lo vemos en obra no hay drama por eso no se preocupen acá preguntan ¿qué durabilidad es? ¿qué durabilidad tiene el producto que se aplica a llana? el producto la durabilidad que tiene nosotros damos una garantía de 6 años el tema es así cuanto los colores influyen no en la durabilidad sino en el desgaste por el factor de los rayos o sea cuanto más color más oscuro es más rápido se deteriora el color la ventaja que tiene el producto es que es un producto repintable es decir que si en el tiempo pierde un poco el color lo que podés hacer es pintar arriba o sea con un látex común pero las propiedades en sí el material se mantienen lo que es la impermeabilidad y la elasticidad o sea que el producto en el tiempo va a seguir durando o sea la protección que vos buscás la vas a seguir teniendo pero bueno lo que puede pasar es que se deteriore un poco el color esto es importante la definición del color va a tener que ver con todo o sea con esto de la durabilidad es muy importante y lo otro es también con el tema de la temperatura si vos pones colores muy oscuros toma mucha temperatura eso es microcemento muy bueno esto nos preguntan bastante después en el parador esta terminación contanos ¿qué es eso? eso es microcemento eso es un micro terminado con una laca queda como como te decía es como un cemento alizado con color nosotros eso lo fabricamos en 720 colores es un producto está súper de moda y como te decía para revestimiento de baño de cocina de muros cosas decorativas está buenísimo porque no tiene juntas y bueno la infinidad de colores que tenés para jugar está buenísimo lo vendemos para piso para mesada para revestimiento de baño para revestimiento de cocina nada es un producto súper se adapta a cualquier cosa está buenísimo sí exactamente podés usarlo por un montón de cosas y bueno y los revestimientos plásticos también nosotros estamos vendiendo mucho revestimiento para interior no es que la pintura no se usa pero nosotros lo recomendamos el revestimiento justamente por una cuestión de que al tener tanta durabilidad y tener esa terminación con distintos efectos queda bueno como efecto decorativo y además como una alternativa para salir de la pintura látex común claro estamos mostrando el parador que tiene este revestimiento plástico adentro que por lo general es muy original esto quedó bueno y la combinación con este microcemento también quedó quedó bárbaro y la verdad que funcionó muy bien porque en todo este tiempo desde que está el parador ¿cuánto hace que está? ¿cuatro años? no no más o más sí ponéle cinco añitos sí cinco entonces las juntas por ejemplo nunca se marcaron dentro de las placas de Durlock no no porque justamente una de las ventajas esa que te comentaba que tienes que al ser elástico absorbe ese movimiento que puede haber que no se le traslade esa fisura al producto eso está bueno y también depende también mucho de la mano que lo aplique pero bueno es excelente en cuanto a lo que es absorción de fisuras y elasticidad es un producto de primera nada la cuestión fundamental y lo que les digo y que les recomiendo a todos es que vengan al negocio una vez que no a que estén ya terminado cuando esté la obra para hacer la pintura empoderar un poco antes para asesorarlos mejor y además porque tenemos como les decía un montón de productos no solamente la pintura pero bueno nada el asesoramiento tanto en obra o como una vez que estén hechas las paredes a revestir es fundamental porque bueno va a depender de eso va a depender todo y bueno nada el mejor asesoramiento va a hacer que el producto sea rinda y le dure lo que tiene que durar como pregunta acá el amigo de Neucom bien acá tenemos otra pregunta que dice mantenimiento durabilidad teniendo en cuenta las condiciones climáticas de Chocó en Medio bien el producto en sí como les decía antes en el tiempo va a durar lo que pasa es que bueno lo puede pasar hay tierra en el aire al ser un producto que tiene un dibujo o sea el producto tiene piedra entonces cuando se plancha ese el arrastre de la piedra hacia el dibujo deja como unos surcos que hacen el dibujo ahí cuando hay viento puede ser que se estanque tierra pero lo que se hace es con una hidroladora se limpia o sea si vos lo querés limpiar podés tirarle una hidrolavadora y limpiarlo nosotros hay muchas veces que hay casas que han venido a aunque no lo creas han venido a comprar pintura para pintar arriba de un revestimiento y decimos mirá limpialo porque es una cuestión de tirar agua y aunque no lo creas queda como nuevo o sea que claro sí el producto en sí no lo va a afectar el factor climático lo único que deteriora el color es el rayo UV que es lo que si es un color que tiene mucha tinta o es un color muy oscuro que yo no lo recomiendo por una cuestión también de la cuestión térmica porque si son colores muy oscuros toman mucha temperatura y eso se traslada al interior cuanto más tinta tiene el color más rápido se deteriora entonces nada eso es lo único que hace que el producto se deteriora en el tiempo después lo que es la tierra se limpia o sea eso no hay ningún tipo de problema hoy vemos mucho de lo nuevo de las obras nuevas no en Chocó Medios en otros barrios se ve mucho esto del gris oscuro casi tirando a negro digamos como tendencia ¿qué pasa con ese color? y mirá es una cuestión como te digo de tendencia para reírse pero tengo clientes que han pintado la casa de un color gris oscuro oscuro casi negro y a los dos meses vinieron a comprar pintura para pintar arriba porque decía que tenían no hay aire acondicionado que da basto para enfriar eso es así esto es real lo que te estoy diciendo cuanto más cuanto más oscuro es más absorbe la temperatura y más más caliente se pone en las paredes vos te invito en verano a tocar una pared de una casa con un color negro y te quemas los dedos claro son tendencias la realidad es esa nada cada uno elige el color y los arquitectos van por una tendencia y bueno es así nosotros en eso no opinamos solamente asesoramos y te decimos che mirá te conviene no te conviene si son paredes que dan qué sé yo al oeste que le da el sol de lleno todo el tiempo y no sé tratamos de recomendar y asesorar lo mejor que podamos pero bueno es una cuestión de gustos y en estética y en eso no nos metemos más que en decir qué recomendación podemos usar acá pregunta Cristian Fideroa que es constructor estuvo el martes pasado ¿qué tiempo dura el producto? Sí, sí Cristian un abrazo un genio la verdad que de la familia la durabilidad del producto como te decía el producto no va a tener problemas mientras que la superficie sobre la cual está aplicado no tenga problemas y me refiero a pisuras estructurales o lo que te hablaba por ahí una de las cuestiones que hay también es la humedad el producto te protege de afuera hacia adentro pero si vos tenés humedad que viene de adentro hacia afuera ahí el producto no solamente lo que hace es aguanta lo que puede pero por lo general esa humedad tiende a brotar y se lo engloba pero el producto en sí mientras que las circunstancias sobre la cual o sea sobre la superficie sobre la que está aplicado en materia esté buena y no haya problemas no va a tener problemas más que lo que te decía el desgaste del color las propiedades las va a mantener y dura la mejor referencia que tengo es Kintex pintó el Casino Magic hace no sé no sé hace cuánto está el casino pero 15 años por lo menos vos pasás por el Casino Magic y está igual que del minuto cero o sea le pegaron con los colores porque son colores que duraron un montón pero la realidad es que nada es por ahí nuestra mejor referencia de lo que dura el producto y es de primera en eso no hay ningún me preguntan acá Nico ¿qué precio tienes? ya en realidad los productos las latas las latas de la presentación es de 27 kilos y de 5 kilos la lata el producto no cambia el precio o sea como te decía tengo distintos tipos de aplicación rodillo llana o proyectado el producto la lata no cambia el precio lo que te cambia es el consumo por metro cuadrado hay un por ejemplo un producto de llana aplicado con llana te consume 2 kilos por metro cuadrado y un producto a rodillo te consume 1 kilo por metro cuadrado es decir que el rendimiento es la mitad una lata de arredecimiento llana si te sale 4 mil pesos te va a rendir 14 metros cuadrados y uno a rodillo te va a rendir 27 metros cuadrados porque es 1 kilo por metro cuadrado entonces el producto te sale lo mismo lo que pasa es que con una vas a pintar el doble que con el otro pero para esto ¿qué diferencias hay en cuanto a aplicado rodillo o llana? lo importante es como te digo la superficie sobre la cual se aplica un arredecimiento a rodillo vos no lo podés aplicar sobre un grueso por ejemplo sobre un revoque grueso tiene que estar perfecta la superficie exactamente la superficie tiene que estar completamente perfecta y pareja lisa lo más parejo posible para que este arredecimiento como tiene muy poco cuerpo justamente porque eso te consume menos por metro cuadrado que es prolijo en cambio si vos trabajas sobre un grueso con un producto con llana que te consume más porque te da más espesor en realidad esa es la diferencia y por eso tapa mejor las imperfecciones te va a consumir el doble vas a estar en 2 kilos 2 kilos y medio es decir que la diferencia está en que si vos aplicás un producto con llana te ahorrás de hacer un fino en cambio si vos aplicás o querés aplicar un revestimiento a rodillo vas a tener que hacer un fino en cambio en construcción en seco que la terminación es con una base coat para los que no saben por ahí lo que es la base coat la base coat es un producto cementicio que se aplica con una malla para tapar la unión de las placas cementicias o las placas de tergopor del sistema EIS esa terminación es perfecta es como un fino entonces vos por ahí un producto a rodillo podés aplicarlo sobre base coat o sobre un revoque fino y vas a gastar mucho menos material en cambio si usás un revestimiento llaneado podés aplicarlo directamente sobre el grueso y consumís un poco más pero bueno la pared queda prolijita prolijita ahí en Chocombi hicieron una casa cerca del parador con proyectado me parece ¿no? no sé si la... el proyectado es también la circunstancia de colocación o sea la situación la pared tiene que estar también perfecta porque es un producto que no consume mucho por metro cuadrado la aplicación por ahí es un poco más rápida pero no te da cuerpo no te da mucho cuerpo te da menos de un milímetro de espesor entonces la terminación tiene que estar pareja porque si no todas las imperfecciones que hayan en la pared se van a notar se van a notar ojo ningún revestimiento es un producto autonivelante es decir que las ondulaciones que hay en la pared que ya sean por la aplicación del fino o del revoque cuando se frataza hay un momento del día que le da la luz de una manera que esas ondulaciones se notan y no hay manera de arreglarlas con nada ningún producto es autonivelante entonces eso sépanlo que no hace milagros pero bueno nada si te tapa mucho mejor las imperfecciones y los detalles del revoque lo que tiene bueno el revestimiento llaneado es que los filos los ángulos de las paredes los podés dejar más perfectitos más parejos quedan muchísimo más prolijo y con más nivel de detalle pero bueno nada eso está bueno que vengan al local y lo veamos tenemos un showroom tenemos un showroom re lindo hacemos muestras de los colores que elijan los clientes por eso no hay problema el asesoramiento tratamos de ser lo más personalizado exactamente posible y bueno nada tengo una última pregunta se puede hacer por ejemplo en dos etapas tal vez alguno alguno quiera pintar y hoy no tenga posibilidad económicamente ahora de hacerlo se puede hacer en dos etapas por ejemplo aplicar la base ahora y en unos meses más después el el producto no hay problema y eso gracias está muy bueno es una muy buena recomendación en realidad explico por ahí esto la base es un producto que se aplica antes de aplicar el revestimiento es un fondo de color y tiene una propiedad que es en realidad tiene dos propiedades importantes una es que es puente de adherencia entre el revoque y el revestimiento y la otra es que es un producto que da una mano de impermeabilidad hay veces que nosotros le recomendamos a la gente que por ahí no llega porque la verdad que no es un producto barato por así decir pero bueno lo vale y esto de hacerlo en etapas está bueno porque vos podés pintar con la base ya te da algo de color o sea que teóricamente la casa vos no la vas a ver con la pared del revoque exactamente y te impermeabiliza la pared que es lo más importante porque te protege la parte te protege la parte interior o sea vos dejas impermeable ya haces como un cascarón a la casa y después más adelante cuando tomás un poco de aire y sacás la cabeza un poco abajo del agua ya aplicás el revestimiento y te quedas protegido ¿cuánto tiempo digamos máximo puede pasar entre un paso y otro? porque imagino que no pueden pasar años para hasta colocarlo no 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 porque la base lo que hace va perdiendo el cuarzo que es lo que le da esa propiedad de puente de adherencia exactamente entonces por ahí más adelante o si si no pasa mucho tiempo hablamos de meses un año o mucho nosotros igual tenemos casos de casas que pusieron base y no revistieron nunca pero bueno pasa pero bueno nada los invitamos a que la revistan pero nada la verdad que está bueno hacerlo en el corto plazo no mucho tiempo porque si no después tenés que volver a pasar la base un año como mucho y ves que nada que tenés la tocas y no está áspera y si ponemos base y nos quedamos todos tranquilos que el producto va a herir bien y no va a tener ningún tipo de problema bien perfecto bueno Nicolás clarísimo nada no si nada repito lo más importante para nosotros es que nos vengan a visitar estamos en San Martín ahí en frente de Sakura y en Zipo para que vean todo lo que tenemos la variedad de productos que tenemos es muy amplia trabajamos pieles metálicas he visto que están mostrando algo de revestimiento en chapa trabajamos en chapas para hacer revestimientos incorporamos un montón de productos y nada ojalá que puedan venir y nada tengan la oportunidad de ver todo lo que tenemos y en base a eso nada ver hasta qué podemos hacer muy bien bueno Nicolás muchas gracias por participar por su muerte como siempre gracias a ustedes como siempre muy agradecido bueno gracias dejanos ahí en el chat tus datos de contacto y bueno igual todos ya lo pueden googlear saben dónde están así que bueno gracias Nico nos vemos a ustedes y bueno gracias a todos los que se sumaron hoy los que se sumaron el martes pasado y ambas fechas seguimos el martes que viene con nuevos panelistas siempre buscando la forma de sumar contenidos que les puedan ser útiles así que cualquier novedad digamos o sugerencia que nos quieran hacer respecto de los expositores háganos porque tenemos dos martes más así que la idea es incorporar expositores que les sean útiles así que nos sugieren y los incorporamos así que bueno muchas gracias por participar y nos vemos en el martes que viene